Es irónico decir que no te mueres cuando mueres Pero es lógico decir que pasas y dejas de amar Es que la pura verdad me parece distinta Es muy distinta El amor no se puede ocultar No se puede fingir No se puede comprar No, no Es que el amor viene del más allá El amor viene de Dios Porque Dios es amor Y para amar es necesario tenerlo en el corazón No se puede fingir No se puede ocultar Claro que no El amor no se puede ocultar Y gracias por darme la familia que tenemos Por mis hijas y por aguantarme Que estos 10 años que he pasado han sido los más felices Y aunque hemos pasado situaciones difíciles El Señor nos ha ayudado a superarlas Y quisiera pasar todo el resto de mi vida junto a ti Y poder ser un ejemplo para nuestras hijas La quiero La quiero La quiero Y te quiero mucho Papi, quiero darte las gracias por haber aparecido en mi vida Llevamos 9 años juntos No se si te acuerdas pero son 9 La cuenta la perdí Y quiero decirte que te quiero mucho Que gracias por estar siempre a mi lado Te amo Yo te amo Gracias por ser tan lindo conmigo Un buen padre Y ante todo También te doy gracias Ante todo a Dios Que te cruzó en mi camino Porque por ti Es que ahora estoy yo acá Porque yo cuando te conocí Yo no sabía nada de Dios Y gracias Por ser un buen esposo Te amo